Bueno, gracias a Noticias Culturales de Iberoamérica, ahora yo voy a conversar con muchachos, a ver, está Sara y está Jonathan de Altamente, cuéntenme qué es esto muchachos, Altamente, ustedes son amigos de música en los barrios, pero me gustaría saber qué es lo que ustedes están haciendo actualmente. Ok, nosotros somos un movimiento enfocado en la educación, prácticamente cambiar vidas que cambian vidas a través de la educación, entonces nosotros estamos realizando un evento el día domingo, que es un evento benéfico a favor de un niño que necesita una operación urgente. Excelente, entonces, ¿de qué manera ustedes hacen estas bonitas labores? ¿Ustedes convocan a distintos artistas para que se reúnan? ¿Qué es lo que hacen en la actividad, meramente? Cuando nosotros nos vino la historia de Samuelito, entonces dijimos, bueno, hagamos algo, y algo que esté relacionado con apoyar nuestra cultura, o sea, mover las bandas nacionales, entonces, pues, nos pusimos a poner en contacto con distintas bandas, de hecho, en el evento vamos a tener algunas bandas que han salido recientemente, como es Donny Kiss o Monroy Electro Lounge, que, pues, antes era Monroy y su hermano Nacho, pero él sigue activo siempre con eso, pero ahora con su nueva banda también. Entonces, siempre en busca de promover y apoyar esta cuestión y apoyar así al niño y a la cultura también de nuestro país. Ok, háblenme de este niño, este, cómo conocieron su historia, para que la gente también que nos está viendo y quizás no pueda asistir a la actividad, pues, pueda aportar de cierta manera. Ok, el niño se llama Samuel Bellorini. Nosotros somos amigos de la mamá y por ahí conocimos de su caso. Entonces, nos comprometimos a ayudarle, porque estamos muy comprometidos con ella, la verdad, porque nosotros le dijimos, vamos a apoyar en lo que sea y qué mejor forma que apoyando lo cultural y promoviendo las bandas que están emergiendo ahorita. Ok, ¿cuánto tiempo lleva ya altamente promoviendo actividades? ¿Desde cuándo surgieron ustedes? Bueno, altamente surgió hace seis meses. Surgió, fue una idea de un amigo y yo, pero empezó de otra forma, o sea, ha venido trascendiéndose de una manera espectacular. Nosotros empezamos, bueno, vamos a crear una página en Facebook, una fanpage, y en ese momento estábamos pensando solo en emprender, pero después como que vino un cambio de mentalidad a nosotros en ese querer dar, porque es lo único que siempre queda, es lo único que siempre queda porque vos venís aquí y te vas sin nada, pero lo que queda, el amor siempre lo que da, lo que da a los demás, lo que da a la sociedad. Excelente. ¿Con quiénes vamos a contar en esta actividad? ¿Con qué artistas vamos a poder contar? Bueno, el día del evento va a ser a partir de las 4 de la tarde y vamos a tener presentes seis bandas, a Momotombo, Monroy Electro Launch, Stony Kiss, Proyecto Vigorón, Los Denys y David Zay. Excelente, yo creo que va a estar súper bueno. Nosotros tenemos por acá unas entraditas para que ustedes nos llamen en este momento si quieren asistir, bien con su amigo, con su pareja, con su mamá, con su papá, pues acá nosotros vamos a obsequiarle, unidos por Sammy, qué bonito que estos muchachos estén apoyando estas causas sociales bastante importantes y que sobre todo los artistas también se sumen a esto. ¿Dónde va a ser? Repitan, ¿dónde va a ser? ¿A partir de qué hora, muchachos? Para las personas que hasta ahorita nos están sintonizando. Ok, el evento va a ser este domingo 25 en Mauri Simón, va a ser a partir de las 4 p.m. Excelente, bueno, me avisan si tenemos llamadas, si no, pues nosotros vamos a realizar... Ok, tenemos llamadita, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, se nos cayó la comunicación. Nosotros vamos a estar haciendo una dinámica a través de Facebook para que ustedes nos escriban, para que compartan nuestra publicación y para que de esta manera las personas puedan enterarse de este bonito evento y también puedan asistir. Gracias muchachos por haber estado con nosotros y felicitarlos por su labor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Mosaico. Conoce la oferta turística de la paradisiaca isla de Ometepe en un ambiente natural lleno de historia. Expo Ometepe 2016 en su séptima edición. Este 24 y 25 de septiembre en el Parque Central de Altagracia. Exploremos Nicaragua, única, original. Nicaragua es un país de mucha fiesta y tradición, me drogas tu compañía en cada celebración. Esta llama que se enciende como le siente la emoción, el orgullo de ser nica y gritarlo con compasión. Es la marimba que me llena el corazón, de azul y blanco de mi patria esperación. Son sus dragos y volcanes maravillas, Nicaragua es la alegría de esta vera. La moda son los colores. Más que estilo, es actitud. Pensar diferente y compartir los mismos gustos no es imposible. Mochilas Pacheli. Siempre será tu marca de calidad. Destruidor exclusivo. Almacenes de mochilas La San Luis. Hola, soy Katy Zambrana y estoy aquí para hacerle la cordial invitación a ser parte de este primer taller de globos que estaremos impartiendo este 27, 28 y 29 de septiembre en el Hotel Hyatt. Contaremos con la participación de dos instructores mexicanos que tienen 15 años de experiencia en el ramo de la decoración con globos. Esperamos que ustedes puedan ser partícipes de este gran evento que por primera vez en nuestro país estaremos impartiendo. Gracias por continuar con nosotros. Luego de conocer esta historia de Sammy y estos jóvenes que también están están impulsando actividades culturales para apoyar a este joven. Ahora vamos a hablar con Osman Balmaceda desde la Asociación de Artistas de Nicaragua que ha estado siempre presente también para cada homenaje, para impulsar jóvenes talentos, para reconocer a los artistas del ayer, del hoy y del mañana. Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias, Jeffrey. Gracias por la invitación para servirte. Hoy vamos a comentar y abordar un poco sobre historia, anécdotas, sobre el talento, sobre el trabajo que realizó Amado Felipe Valentín Castillo en su trayectoria artística. Lamentablemente una pérdida irreparable, ¿verdad? La muerte de Amado Felipe y no solo por lo doloroso de su situación médica, su familia, sino también porque fue un hombre que hizo valiosos aportes a la patria y a la sociedad a través del teatro, a través de la música. Yo lo conocí en los años 80 allá en Ayapal, donde precisamente llevaba alegría y esparcimiento en momentos difíciles de la guerra y ahí lo conocimos con Littayolero hace 30 años. Entonces, un hombre muy entregado, muy apasionado por lo que él hacía, el arte, el teatro. Fue director, viajó por todo el mundo, llevando ese lenguaje popular y esa idiosincrasia de nuestro pueblo y supo también el pueblo reconocerle esa importante labor. Fue un hombre a tiempo completo por la cultura nacional y sin recursos. Nosotros tenemos imágenes de un video que ustedes prepararon, vamos a ver si nos pueden ayudar nuestros amigos de Control Master para comentar un poco sobre esos momentos que tuvieron con Amado Felipe. Esta es una dedicatoria a Valentín Castillo, como vemos ahorita en las imágenes. Hay diferentes momentos que se vivieron en el arte, ¿qué puede recordar de esos también? Mire, ese es un tema que nosotros le compusimos a Amado Felipe, se llama El Más Amado. Donde plasmamos toda su trayectoria, cómo era Amado Felipe, era un hombre muy amigo, es decir, él quería mucho a sus amigos y lo interpreta el mariachi juvenil de Huaco, Eufemio López, que precisamente se lo cantó en El Féretro el día de ayer. Fue una canción muy triste, pero sin embargo, fíjate que Amado Felipe era un hombre muy alegre. Nosotros cuando lo visitábamos en su lecho de enfermo, él se reía con nosotros y nos dábamos cuenta que después que salíamos él lloraba del dolor y de la tristeza de su situación. Amado Felipe, como mencionábamos también ayer en diferentes entrevistas a los medios de comunicación, tanto Azucenas Castillo como también su compañera de años, la conocida Chola, y también el personaje como la Dorita, entre otros, hablaban sobre crear una escuela de teatro popular para seguir formando a jóvenes. ¿Qué opinan también de esto? Sí, uno de sus sueños era unir a los nitralloleros, es decir, la gente que lo acompañó durante años. Y el nitrallolero llegó a su vela y se comprometieron mantener esa unidad, rejuntarse nuevamente. Yo decía que el gobierno de Nicaragua estuvo al frente en todas las necesidades del actor y estoy consciente que es necesario el rescate tanto del teatro nitrallolero como la familia Peladía. Un programa muy satírico, los nicaragüenses somos muy alegres. Entonces, ambos proyectos tienen que elaborarse y ejecutarse. Y yo le he hablado con los muchachos de Nicaragua y de la familia Peladía y que la asociación de artistas puede ser un puente de gestión ante las instancias correspondientes para que ese sueño de Amado Felipe se cristalice y se junta en el nitrallolero, que exista la escuela. Imagínense que Amado Felipe formó toda esa camada de jóvenes que hoy son. Hay jóvenes que en Matagalpa tienen en los primeros lugares programas de televisión que ellos mismos formaron, pues, Amado Felipe, un hombre emprendedor. Bueno, vamos a compartir ahora, gracias por acompañarnos esta mañana, Osman Balmaceda. Vamos a compartirles ahorita el video en especial, que ahorita ustedes tenían las imágenes en pantalla, pero vamos a escuchar también esta composición. ¿Quién es el autor de esta música? Bueno, la canción se la compuse yo. Ah, perfecto. Y la interpreta el mariachi juvenil de Huaco. La hizo de un día para otro. Ajá. ¿Verdad? Y logramos entrársela en vida. Ok. Y los reconocimientos tienen que ser en vida para que peregricen. Y nosotros logramos entrársela en vida a él. Sí, perfecto. Bueno, pues, entonces, adelante con el video. Nosotros, luego de eso, vamos a una pausa informativa. Te contaré que en mi pueblo nacen hombres valientes, cual lo es valentín. Mi pueblo se viste de gana cuando se engalana como el fiel valentín. Este pueblo aguerrido a tus pies está caído con la alegría que supiste imprimir. Yo quiero decirte a nombre de todos, a nombre de todos lo que sos para mí. Mi patriarca sos vos, nuestro héroe vos, sos amigo y el gordo también. Mi patriarca sos vos, nuestro héroe vos, sos amigo y el gordo también. Eres un gran actor, eres muy hablador. Sos chilero también. Sos chilero también. Sos chilero también. Nunca tuve un amigo tan bueno y sincero, valiente como es valentín. Música Va tejiendo la risa con una sonrisa, con mixta y olero allá en Ayapal. Hoy quisiera decirte que sos muy amado y que te queremos por siempre tener. Este pueblo vibrante te diste pa'lante porque siempre estaremos aquí. Mi patriarca sos vos, nuestro héroe vos, sos amigo y el gordo también. Música